¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandra Barrales, me da mucho gusto saludarles. De verdad que hoy estoy muy contenta porque es un día muy importante para nosotros. Es un día de un enorme avance para los que creemos que es urgente lograr un cambio en el rumbo que lleva nuestro país. El día de hoy dimos a conocer la decisión de nuestro partido, una amplia mayoría coincide, cosa que además no es sencilla, ustedes lo saben bien al interior del PRD, coincidimos en poner por delante el interés de nuestro país. El llamar a la conformación de un frente amplio democrático con todos los partidos de oposición para lograr la transformación de nuestro país. De verdad que estoy muy contenta porque esto representa la oportunidad no solo de cambiar la presidencia de la República, no solo de ganar la presidencia, eso lo podemos lograr, hay números, es matemático, pero lo más importante de este llamado que estamos haciendo hoy es que está de fondo la enorme oportunidad de cambiar de verdad a nuestro país. No es sencillo porque es muy importante que ustedes sepan que este frente democrático al que estamos llamando y esto tiene como condición que por primera vez los partidos estamos obligados a poner por delante el interés de la ciudadanía, ponernos al servicio de los ciudadanos, dejar de lado nuestros protagonismos, nuestras siglas, incluso nuestras propias aspiraciones a diferentes candidaturas para sacar adelante los problemas del país, sin dejar de lado nuestras causas ideológicas, porque para mucha gente puede generar duda cómo es que se pueden juntar el agua y el aceite, cómo es que se pueden juntar partidos tan opuestos, tan diferentes, hay una sola razón y esa sola razón es muy clara, lo que hoy le está pasando a nuestro país, eso que hoy vive nuestro país, la violencia, la inseguridad, todas esas noticias que vemos todos los días que de verdad son muy lamentables, que le duelen a la gente, obliga a los partidos políticos, obliga al PRD en esta ocasión a actuar de manera diferente. Nuestra prioridad no puede ser ganar una elección, nuestra prioridad no puede ser apoyar solo a un candidato, a una persona, nuestra prioridad tiene que ser sacar adelante al país. Por eso estoy muy contenta, hoy dimos un gran paso, hoy estamos enviando ese mensaje y es muy importante que ustedes también lo conozcan, porque este frente tiene como objetivo sumar a ciudadanos. Es muy importante que ustedes participen, seguramente vamos a tener respuesta positiva, yo estoy muy positiva, sé que muchos partidos ojalá van a contestar, van a coincidir con este frente y es muy importante que a muchos de ustedes los veamos en esas mesas, en esa dinámica que se va a abrir para poder construir esa agenda, ese programa que hoy necesita nuestro país para poder sacarlo adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de compartirles este gran paso que estamos dando y que yo particularmente estoy muy contenta. Muchas gracias, saludos a todos.